Estimados amigos, nos complace anunciar que se ha lanzado el nuevo Pool Booster 2.0 en DeFi U. Con el inicio del funcionamiento del Pool, llega una promoción legendaria que le brinda una oportunidad única de obtener el máximo beneficio. Mire este video con atención para conocer una de las ofertas más beneficiosas del año. Al pagar la licencia y el contrato Booster Split 2.0 mediante la congelación de tokens última durante el periodo de la promoción, obtendrá un límite de split incrementado varias veces y muchos más tokens split en el paquete de contratos. Pero eso no es todo. En primer lugar, durante la promoción, junto con el producto principal, recibirá códigos promocionales exclusivos para obtener euros del juego en uno de los juegos más populares de Telegram, Battle Bulls. La moneda del juego se puede usar para comprar cartas que aumentan sus ingresos por hora y luego convertir ese saldo en tokens bull para recibir recompensas del pool del juego y ganar aún más. En segundo lugar, al pagar licencias y contratos con la congelación de última, se convierte automáticamente en participante del pool última. Los tokens última se congelan en su billetera y tras 24 horas podrá solicitar su primera recompensa. Después de un año, todos los última congelados se descongelan y se transfieren a la dirección indicada en el momento del pago. Durante todo el año, sus tokens no solo se conservan, sino que también trabajan para usted, permitiéndole participar en la distribución de recompensas del pool última. En tercer lugar, los tokens Booster Split 2.0 le darán acceso al nuevo pool Booster 2.0, que es el más rentable hasta el momento. Gracias a él, podrá recibir recompensas estables y generosas todos los días. Mientras dure esta promoción legendaria, el límite de licencias y la cantidad de euros del juego que recibe, junto con la licencia, es significativamente mayor. Sin embargo, esta cantidad disminuye constantemente, así que no pierda la oportunidad de obtener las máximas bonificaciones ahora mismo. Así, con un solo producto, usted puede empezar a recibir de inmediato recompensas de tres pools de manera simultánea. Una oportunidad única. Comience hoy mismo y obtenga el máximo beneficio de esta promoción legendaria.